Tiempo Esto no es florete Alto, toca a la izquierda, punto de vista, frente a 11 Guardia, listas, adelante Alto, toca a la izquierda, punto de vista, frente a 11 Guardia, listas, adelante Alto, toca a la izquierda, punto de vista, frente a 11 Guardia, listas, adelante Aplausos Aplausos Aplausos